Las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos a través de nuestras actividades diarias dejan una huella de carbono en el planeta. Realizar el cálculo de esta huella permite idear acciones para reducir o neutralizarla. Gobiernos, empresas o individuos pueden vender o comprar reducciones de GI a través de un sistema de comercio denominado mercado de carbono. Pues sin importar en qué parte del mundo se disminuyan estas emisiones, el efecto global es el mismo. Y lo que se busca es que las actividades continúen desarrollándose, pero de una manera más sostenible y compatible con la protección del ambiente. Por ello, la COP20 en Lima también se hizo responsable en neutralizar la totalidad de la huella de carbono que generó el evento. El esfuerzo y con toda la intención y la ética que requiere este trabajo de que esta convención de 14.000 personas que estuvieron en la sede, en el puerto general del ejército, tuviera, por ser consecuente con lo que es el cambio climático, una compensación de todo el carbono emitido por causa de la asistencia, del funcionamiento, de la energía, etc. Y efectivamente es la primera vez que en una COP se hace una contabilidad de esta naturaleza y se hace la compensación efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para neutralizar la huella de carbono que generó la COP20, se empieza por realizar un cálculo de la misma. Para ello, A2G realizó un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero antes, durante y después de la COP20. Primero se contabilizaran las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso provenientes de la construcción de la sede oficial, el consumo de energía eléctrica, el traslado de los participantes, la generación de residuos, así como el consumo de agua y alimentos. Para este cálculo, A2G utilizó el protocolo de gases de efecto invernadero y se obtuvo como resultado una huella de 39.664 toneladas de carbono equivalentes. La exactitud de los cálculos, la validez de los factores de emisiones y el cumplimiento de todos los requerimientos fueron verificados por AENOR, quien emitió el certificado que constata que el cálculo de la huella de carbono de la COP20 es exacto. Esta medición permitió conocer los impactos ambientales que generó la COP20 e impulsar acciones para compensarlos. Y nosotros, como áreas naturales protegidas, en alianza con tres organizaciones no gubernamentales, con las cuales tenemos contacto de administración, AIDER, Conservación Internacional y CIMA, acordamos la posibilidad de que esa huella de carbono generada por la COP20 fuera neutralizada con créditos de carbono de áreas naturales protegidas. Estos proyectos REDMAS han alcanzado los más altos estándares internacionales en el mercado voluntario de carbono. Sus estrategias de conservación de bosques incluyen acciones de vigilancia y monitoreo, la investigación en biodiversidad, así como el trabajo con las comunidades locales y desarrollo de actividades sostenibles. Fueron cuatro áreas naturales protegidas las que contribuyeron a la neutralización de la huella de la COP20. El Bosque de Protección Alto Mayo, el Parque Nacional Cordillera Azul, la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Zonero. La estrategia que estamos planteando es trabajar en la zona de motivamiento con proyectos productivos con las poblaciones que en ellas habitan. Van a ver a las áreas protegidas como un aliado estratégico. Creemos que el desarrollo de este mercado puede llevar a la viabilidad de los programas de gestión de las áreas protegidas. Para eso están estas asociaciones público-privadas, las ONGs en este caso, las empresas privadas con el Estado peruano. Estamos creando un mecanismo en el cual no solamente al interior del Perú se crea un ejemplo de cómo se pueden realizar las cosas, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel global. En la actualidad, las organizaciones son más responsables con el planeta. Estas asumen compromisos para medir el impacto ambiental que generan sus actividades. Por parte del comprador, también les sirve como una demostración ante terceros del esfuerzo que lleva a cabo la organización por contribuir a la lucha contra el planeta. Ya no es solamente un interés de la empresa por mostrar una responsabilidad socioambiental. Hoy en día, esto va de la mano con un incremento en el propio valor de la empresa. La ruta hacia la COP21 refleja el liderazgo del país en el debate climático internacional. El Perú, como país comprometido con los esfuerzos globales de mitigación, hace un llamado respecto a la importancia en utilizar el cálculo y neutralización de la huella de carbono como un instrumento de sostenibilidad que coadyuve a la construcción del nuevo paradigma de desarrollo bajo en carbono. ¡Gracias!